¿Por qué no vemos o vemos poco a los senadores del PRI? Yo no los veo en la tribuna como los veíamos, tampoco los veo en la tribuna de diputados, ni senadores de diputados, no los veo en los gobiernos estatales, pareciera como que quieren manejar, a mí me parece que también son políticos y juegan con sus intereses personales. Claro, pero ¿qué pasa ahí? Mira, yo considero que qué importante que fue la dirigencia que tiene hoy en la presidencia Alito, precisamente él puede ser el vocero de todo este descontento al interior del PRI, que no surge ninguna figura en un gobernador, en un senador, un diputado, no surgen por ahí, entonces Alito puede ser prácticamente esa voz que aglutine ese descontento, no descontento soterrado o algunas voces que se expresan de manera muy secreta, pero él puede ser el que abandere a esas voces. ¿Por qué no lo hacen? En primer lugar, bueno, pues tú lo sabes perfectamente que los gobernadores viven de las participaciones del famoso Rambo 28, y si no les cae esa lana, pues no se mueven, entonces el presidente de la república tiene el control, tiene el control del billete, pues el 80, 85% de los recursos con los que se mueven los gobernadores es recurso que les mandan de la federación, entonces si te cierran la llave ahí te matan. Luego los senadores, muchos senadores de los que andan por ahí, algunos pueden tener alguna cola que les pisen, ¿no? Entonces no hablan de manera fuerte. Porque como decía también Reyes Heroles, que me gusta mucho citar a Reyes Heroles, dice que a veces en política es necesario a veces lavarse las manos con agua sucia, y algunos senadores o diputados se han lavado con las manos con agua sucia, entonces tienen miedo de que les salguen alguna cosita del pasado, ¿no? Entonces por eso es importante que en política hay que ser astuto para el bien, que también es otro dicho de Reyes Heroles, hay que ser astuto para construir. Entonces en ese sentido, bueno, pues hay muchos que se han pasado de la raya, entonces no hablan, y otros que pudieran hablar no tienen todavía la madurez y el liderazgo para hacerlo. Entonces eso pasa mucho en el PRI, ¿no? Necesitamos, retomando el asunto de la generosidad, que siento que un hombre generoso puede ser este, el doctor Narro. José Narro, que es un agente que fue rector de nuestra universidad, un hombre que tiene una trayectoria limpia, y un hombre que puede dar la cara, vamos a decir. En el punto este de la gente que renuncia, como en el caso de Narro y en el caso de Ivonne, que renunciaron, tienen sus críticas, vamos a decir, en este sentido. Pero también considero que en política son negociaciones, acuerdos que tienen que ir haciendo, y Alejandro llegó a la presidencia del partido porque negoció con los otros pares con él, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, platicaba, por decirte algo en Sinaloa, que yo soy de allá. En diciembre del año pasado fui a Sinaloa y comenzaban a moverse algunas gentes para buscar la presidencia del partido a nivel nacional, y me dice uno de los aspirantes, oye, me dices, me gustaría ir a los moches a tu tierra, hacer una visita y platicar con la gente descontenta que ande por ahí. Me reuní con un expresidente estatal y con un expresidente municipal de los mochis. Los mochis es la cabecera y se llama el municipio. Entonces les digo, oye, les voy a traer a uno de los aspirantes. Entonces cuando ya les digo, llego en enero, acabo y ya está listo para ir para allá. Oye, no podemos ir porque fíjate que yo, dice, trabajo en el gobierno del estado y si no traigo la línea del gobernador, me quitan la chamba. Tienes razón, no puedes poner en riesgo a tu familia. Y el otro que tiene una notaría, dice, oye, pues mi notaría, pues también. Entonces uno cuida, y es normal que cuides el patrimonio de tu familia. Entonces le digo, está bien, está entendible, le digo. Entonces eso me está diciendo que los gobernadores lanzan la línea y, bueno, pues pasó por lo que pasó en la elección. Porque son acuerdos, son negociaciones. Es política. Es política. A ver, dime, sobre ese tema, hay algunos partidos en construcción. Sí. Felipe Calderón construye el suyo junto con Margarita Zavala o Margarita Zavala y Felipe. México Libre, sí. La profesora Elvester Gordillo va por un nuevo que me decían que no tiene muchas posibilidades, pero bueno, y el PRD cambiaría de nombre. ¿Cómo vemos este escenario? ¿Qué ves ahí? Este escenario, hay 106 partidos, 106 agrupaciones que buscaron tener el registro para convertirse en partidos políticos. De esos 106, 4 no pasaron ni la primera aduana. 102 sí lo lograron. Pero de estos 102, nada más 2 tienen posibilidades para mí de convertirse en partidos políticos. Porque digo, se necesita liderazgo, se necesita organización y se necesita lana. Y esto lo puede tener 2, México Libre con Margarita y Felipe, y la maestra con redes sociales porque tiene lana y maestros hay por todo el país. Entonces, ahí van caminando. Por ejemplo, lo de la maestra ya veo que tiene alrededor de, arriba de las 10 asambleas estatales. Se necesitan 20, entonces puede lograrlas. Todavía falta un buen tramo de tiempo, puede lograrla. En los otros partidos, como te digo, hay ciertos liderazgos, pero si no tienen lana y no tienen organización, pues es la locura. Entonces, había la posibilidad de hacer complementaciones. Bueno, yo tengo organización, tú tienes lana. Bueno, pues hagamos este asunto. A veces no sale, pues no se complementa. Entonces, de los 100 que quedan, prácticamente ninguno va a lograr pasar esa aduana de convertirse en partido político porque no van a conseguir ni las 200 asambleas distritales, ni las 20 asambleas estatales. Entonces, parte de esto en el PRD, el PRD que va en etapa de extinción dice mejor me alío con algunos de los 100 y le cambio nombre, le cambio programa, le cambio declaración de principios, hago un partido de frente amplio, progresista, liberal, democrático, desde los moderados de la derecha hasta los moderados de la izquierda, ese ancho de banda, me permite agarrar una clase media intermedia, una clase media alta, una clase media baja, y ahí puede haber un mercado muy importante para yo poder abanderar cosas. ¿Todavía sirven, perdón que te interrumpa, ¿todavía sirven en México para efectos electorales las ideologías? Fíjate que no, no, no considero, la gente vota más de manera pragmática, vota por sus intereses, por sus causas. O por las personas, ¿no? O por las personas, exactamente. Este, este me, 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 yo a veces le pregunto a mucha gente, este, y me lo pregunto a mí yo también, en México no tenemos una clase política creíble, confiable, no tenemos personajes creíbles y confiables en el mundo, está pasando, porque se formaron de esa manera, pues entonces, no hay, oye, por favor, dame luces, dame un político confiable en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena, un confiable, un creíble, y capaz que es importante también capacitado. Entonces, hay una carencia brutal de liderazgos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los cuadros políticos se han formado, pues, llevándole el maletín al jefe, subordinándose de manera muy importante, y no buscando la posibilidad de convertirse en un verdadero estadista en este país. Yo, por ejemplo, algo que he dicho, Ricardo, en este país nada más hemos tenido tres estadistas en la historia del país. El primero, Juárez, el segundo, Díaz, Porfirio Díaz, y el tercero, Cárdenas. No hemos tenido otros grandes estadistas, y lo necesitamos. Necesitábamos urgentemente un estadista en este momento, y otra vez perdimos la oportunidad. Y mira lo que llegó. Sí, y otra vez perdimos la oportunidad. Carlos Díaz de León, te aprecio, te agradezco. Al contrario, muchas gracias a tus órdenes, y qué gusto compartir aquí contigo estas reflexiones. Gracias. 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 Gracias.